Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión. El próximo domingo 20 de mayo, precisamente, es Venezuela una de las democracias del mundo más convocante a su pueblo para el ejercicio del sufragio libre, transparente, para que sea la voz de todas y de todos quienes terminen siempre los designios de nuestra patria en estos años por venir. Mi mensaje hoy es de esperanza, de inclusión para todos. Hoy no te hablo a ti solamente, hermano y hermana chavista, compañera, compañero, de tantas batallas a lo largo de estos años. Hoy les hablo a ustedes, a todos, venezolanas, venezolanos, y les hablo sin distinción alguna. Esto no se trata, queridos compatriotas, de izquierda o de derecha. Es nuestra patria, la nuestra, la que ligaremos a nuestros hijos e hijas hacia su futuro. Es por su paz, es por su prosperidad futura. Es todo lo que está en juego, la paz, la prosperidad. La revolución es con todos, se los digo, y aquí no sobra nadie. Te hablo a ti, mujer, a ti, joven. Estamos preparando el mañana y lo estamos preparando para siempre. Nunca serán demasiado los brazos, las piernas y las voluntades cuando se trata de construir un país más grande y justo para todos. Venezuela es más grande cuando la construimos entre todos y todas. Venezuela es más grande cuando es más justa. A esta hora he cumplido otra promesa que les hice hace algunos días. En 11 semanas, exactamente, el 20 de mayo de este 2018, domingo, habrá en nuestra tierra y en cada embajada y consulado a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del planeta, elecciones presidenciales. Con candidatos que ya están inscritos. Y no serán solo presidenciales, saben ustedes, sino también habrá elecciones para los consejos legislativos de los 23 estados de la república y los consejos municipales de los 335 municipios de todo el país. Yo los llamo, vamos todas, vamos todas a prepararnos desde ya para elegir, ejerzamos la libertad que nos proporciona el voto a través del sistema electoral más justo y eficaz, más transparente del mundo entero. Y también lo digo con absoluta convicción, esta es la hora de dirimir en tu conciencia, en tu corazón, en tu voluntad, en tu decisión, dirimir entre pasado o futuro, entre odio o paz, entre quienes promueven y profundizan los problemas o quienes arrimamos el hombro para la búsqueda de soluciones. Elegir es tu derecho, compatriota, ejércelo libremente, el mío es construir un camino, el tuyo recorrerlo como quieras, cuando quieras, no por ti, no por mí, sino por el empeño que pones siempre para cuidar a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, a tus hijos, a tus hijas. No se trata de mí, se trata de ti. Me alegro como presidente porque son varios quienes quieren luchar por Venezuela, porque somos más los que queremos luchar por nuestra amada Venezuela, con nuestras diferencias, con nuestros matices. Yo saludo hoy desde el Palacio Presidencial de Milaflores a todos los candidatos de la oposición venezolana, a todos los candidatos independientes que se inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral. A todos les pido, sí, a todos les pido que hagamos una campaña limpia, de altura, respetando las normas que impone una elección democrática y cumpliendo con las garantías que de manera histórica firmamos el pasado viernes 2 de marzo. Seamos dignos hijos de este pueblo al que le gusta votar, le gusta decidir, que ha participado de manera absolutamente pacífica en 24 elecciones en los últimos 18 años, con récords de participación que son motivo de admiración en el mundo entero. Así lo sabemos. Vamos a vernos en el espejo lamentable de Colombia. Dolor por Colombia sentimos los venezolanos. Donde más de 30 dirigentes sociales han sido asesinados en el año 2018 en el marco de la campaña electoral para las próximas elecciones legislativas. Y donde ser candidato presidencial en Colombia es un riesgo para la vida misma. Que nuestros hermanos colombianos vean en el ejemplo de nuestra vida electoral, de nuestros eventos electorales en Venezuela un aliciente para que en el futuro puedan tener como aspiramos elecciones más limpias, más libres y en paz. Compatriotas, el Consejo Nacional Electoral abrirá en los próximos días un nuevo periodo de inscripción en el registro electoral permanente. Se va a abrir en Venezuela y en todos los consulados del mundo entero. Esta apertura del proceso de inscripción electoral va a beneficiar a toda Venezuela en una nueva fecha establecida por las autoridades electorales para las elecciones del próximo 20 de mayo. Yo los llamo, pues. Vamos, joven. Si no te has inscrito, acude a los puntos de registro en todo el país. Acude, si me estás escuchando en el exterior, a todos los venezolanos que puedan estar viviendo en el exterior, acude a los consulados, a las embajadas en el exterior para que tú seas parte de la gran voz de todas y todos. Digo yo que florezcan mil flores en esta tierra fértil, que nadie impida su crecimiento. Sí, Venezuela. En Venezuela se necesita competencia política, propuestas políticas. Hombres y mujeres valientes que salgan de sus zonas de confort para ofrecerle al país alternativas y propuestas. Por todo esto me cuesta comprender a los fatigados de cierta extrema derecha de la extinta MUC que opta por el odio, por el llamado a la abstención y la no participación. Al menos a la facción de ellos que decidió marginarse por completo de la vida electoral, a los que solo en el mal y la violencia buscan respuesta, a quienes reman en la dirección contraria y que prefieren ver que el barco se hunda si no están ellos al mando, a quienes no juegan un partido si no se les asegura el triunfo, sepan que el mundo es más ancho que todo su odio. Nuestro pueblo los sabrá juzgar con su voto y la historia no los perdonará. Tanta mezquindad no los perdonará. nosotros aquí se los digo a toda Venezuela estaremos a la altura de nuestras responsabilidades. A ratos veo a sectores como a estos sectores los veo como un bebé que llora si se le pone el chupón y lloran también y más fuerte si se le quita el chupón. Recuerdo ahora un verso de nuestro poeta salvadoreño Roque Dalton que tanto nos acompañó en nuestra juventud cuando decía siempre vieron al pueblo como un montón de espaldas que corrían hacia allá. Vieron al pueblo un montón de espaldas en quien descargar con odio sus garrotes. Sí, así son ellos. Así han sido en los últimos 100 años de vida republicana. Aún así hoy desde esta casa del pueblo desde la casa presidencial como cristiano como venezolano los perdono. Como dije hoy no se trata de dividir sino de unir de sumar. La fuerza viene de la unión. Les vengo a hablar de futuro de lo que viene pero para hablar de ese futuro es importante también entusiasmarnos con nuestras victorias recientes. Recordemos todo el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente para la paz. Recordemos todo el intenso diálogo en República Dominicana también para un acuerdo para la paz. Recordemos al Petro un sueño que hoy todos los días se hace realidad para la prosperidad y tantos logros más que siempre tenemos que reconocer. Por eso compatriota ahora quiero anunciarles nuestro plan de trabajo para estos días y semanas salvo para los fatigados de la derecha de la extinta MUT líderes de una derecha cada vez más sorda y ciega. El plan nuestro tiene que ir apuntando hacia los desafíos de una nueva economía. Sí, este es mi llamado a los demás candidatos y a todos los venezolanos a todas las venezolanas luchemos en buena elite que sean las ideas y no el insulto la estrategia de todos para convencer a las electoras a los electores siempre hay que trabajar más y mejor permanentemente lo digo defiendo lo conquistado y labrado hasta el día de hoy pero sobre todo defiendo el derecho a labrar nuevos caminos cada día que pasa como nos lo enseñó nuestro comandante Hugo Chávez adquiere absolutamente vigencia su frase de que Venezuela es más grande cuando se hace con todos tenemos motivos para tener esperanza sí el petro avanza y no lo para nadie yo digo que el petro no tuvo infancia nació grande en pocos días estaré entregando la vivienda a dos millones rumbo a los cinco millones mientras que el carnet de la patria sigue beneficiando a millones de compatriotas en cada rincón del país son más de 16 millones 500 mil beneficiados al día de hoy por eso le hago un llamado a los trabajadores a las trabajadoras a los comerciantes a los militares a los transportistas a los educadores y educadoras a los pensionados y pensionadas a los discriminados de todos los tiempos a las personas con alguna discapacidad les hago un llamado ustedes saben que cuentan conmigo con mi gobierno falta mucho por hacer yo no estoy plenamente satisfecho no no lo estaré nunca eso sí estoy muy esperanzado siempre con una gran energía de lucha y es por esto que te hablo y te convoco a ti empleado público servidor público sé de tu esfuerzo de cada día pero tenemos que dar más la patria espera más de nosotros a ellos a nuestro pueblo nos debemos y a ellos le cumpliremos con hechos concretos la corrupción sí lo tenemos muy claro tampoco se acaba en un día falta mucho por hacer y lo haremos esta es una batalla en la que no claudicaremos jamás aún así pese a las dificultades el plan y el país tiene que avanzar sembrando soluciones y con ese afán nos despertemos cada mañana con una sonrisa de esperanza hacia el alba hacia el futuro estamos en las vísperas compatriota el día de mañana de la celebración del tránsito a otro plano del que fue nuestro padre nuestro hermano nuestro gría nuestro amado comandante Hugo Chávez el hombre que moldeó el futuro de esta patria con sus manos sí con sus manos y que nos dejó el legado una patria por construir siempre siento cuando llega esta fecha cinco años después que fueron muchas preguntas las que nos quedaron por hacerle muchas orientaciones por recibir a este hombre Hugo Chávez le debemos el ingreso de Venezuela al siglo XXI le debemos el rescate de nuestro ser nacional él nos invitó a cuidar con una frase del pensador Augusto Mijares a cuidar nuestra patria a sentirla en las vísceras como decía este gran pensador siempre recuerdo ese 8 de diciembre del 2012 ese 8 de diciembre en el que se selló nuestra vida y nuestra memoria para siempre con Chávez sí con el Chávez velando por nosotros avizorando y conjurando las tempestades por venir nos pidió sentir la patria hasta en las vísceras sí y así la sentimos a nuestro padre le debemos todos los homenajes pero hoy solo quiero decirte que nosotros que todo el pueblo comandante te fuimos te somos y te seremos leales hasta el fin de estos tiempos y esta lealtad junto a tus enseñanzas nos ha dado y nos dará la fuerza suficiente para enfrentar el infortunio el dolor y las dificultades y seguir luchando por eso hoy quiero invitarlos compatriotas en el quinto aniversario mañana 5 de marzo de la partida de nuestro comandante Chávez a participar en todos los actos conmemorativos para quien nos dio su vida y al que le debemos agradecimiento eterno queridas hermanas queridos hermanos ustedes saben que siempre me despido de cada evento o locución con la frase hasta la victoria siempre si pero hoy lo haré de otra manera diferente hoy domingo 4 de marzo lo haré de otra manera diferente hablándole a todos a quienes nos ven a quienes nos escuchan y le diré Venezuela juntos todo es posible si juntos todo es posible que viva Venezuela buenas noches a todas y a todos ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte chau 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 chau